Vale más el dolor de no verte que tu desprecio Porque así aunque sea te llevo en el recuerdo Preferible soñarte en mis brazos cuando estás lejos Eso es más que mirarte cerquita y ver que no te tengo Este fuego se queda en mi cuerpo y me va consumiendo No es posible que estando tan cerca te sienta tan lejos Por eso vete, si no quieres que me muera mejor vete Mira que estar junto a ti me enloquece Es que te quiero comer cuando apareces Por eso vete, no soporto verte aquí y no tenerte Yo no sé si un día deje de quererte Pero por lo pronto amor Vete Y si te vas, no me olvides Música Música Sueños húmedos en soledad que tu rechazo Hacerlo con tu almohada es mejor a que no me hagas caso Si no estás me persigue la fe de tenerte en mis brazos Por eso vete, por eso vete, si no quieres que me muera mejor vete Mira que estar junto a ti me enloquece Es que te quiero comer cuando apareces Por eso vete, no soporto verte aquí y no tenerte Yo no sé si un día pueda aborrecerte Pero por lo pronto amor Vete Música 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 Música